Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con 100 días para enamorarnos La primera temporada del capítulo 51 que se llama Sin Palabras Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya Bueno, resulta que los tres, Plutarco, Luis y Emiliano se habían ido a tomar y no sé qué Y se habían encontrado, y que por casualidad con Gloria y dos amigas Y bueno, los otros dos se fueron y Luis se quedó solo y Gloria se le zumbaba encima Y él que no, que no quiero porque tú eres un ex y un amigo, entonces eso no se puede y tal, que se yo Y tal, no sé qué, pero al final ya no puede más Y entonces le dice, bueno, que conste que traté de hacer todo lo posible, que traté de hacerlo y no se pudo Y no hubo manera y tal, que eso quede por escrito, una cosa así, y se le zumba encima y se besan y no sé qué Por otro lado, Emiliano se supone que se iba a Argentina Y entonces llega al aeropuerto en la sala VIP en Houston Y entonces están esperando y se encuentra con una mujer uruguaya o argentina Que va a ir a Uruguay a través de Argentina Y entonces ella empieza a hablar con él y ella siempre le pregunta que si, que por qué, de qué está huyendo Que no sé qué y tal, no, 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 yo solamente me tenía que despedir de mi hijo Eso es lo único, no sé qué, quiero cambiar de aire y tal, que se yo Entonces dicen que se retrasa el vuelo y entonces que les van a dar un hotel Entonces por supuesto, como es esta novela, se quedan en la misma habitación ellos dos Y bueno, ellas hacen de todo Ahí les avisan que se retrasa más el avión, que se retrasa más, se retrasa más Entonces siguen haciendo de todo Y hablan del collar que él tiene Entonces, no, si ese era importante Ah, ya no es importante, bueno Y así, y entonces por fin les dicen que ya pueden volver Y cuando vuelven al aeropuerto, él se da cuenta que no tiene el collar Y entonces se quiere devolver y entonces le dice, ¿tan importantes? Y le dice, sí, claro que sí, no sé qué, me tengo que ir Y dice, va, entonces cuando ya lo está buscando en la habitación Y está a punto de encontrarlo, ella lo llama y le dice que ya el vuelo se va a ir Que lo va a perder, que no sé qué y tal Entonces, bueno, no sé, y ahí lo encuentra Y entonces decide quedarse, cree que es una señal y tal Bueno, cuando él vuelve a su casa y está con Luis y Plutarco de nuevo Se ve que Luis está escribiendo muchísimo con Gloria Y ahí lo vence, ¿qué? No puede ser y tal ¿Cómo lo hiciste? No, pero yo traté de evitarlo No, pero si ese es el código número uno y tal, eso no puede ser Por otro lado, se ve a Lucía Que este Benjamín le empieza a hablar con ella Y diciéndole que él cambió Que él quiere tratar bien a Alex Que no sé qué, que él no se había dado cuenta De lo tanto que su bullying le hacía daño Y tal, entonces bueno Ella como que, ay sí, yo quiero creer que es verdad Y no sé qué, vamos a ver Bueno, sabemos si es verdad Él la abraza y ella se siente toda incómoda Pero bueno, vamos a ver Después se supone que tienen un torneo de bowling Y entonces están todos los niños más chiquitos jugando bowling Está Tincho con Plutarco y Connie y todos Y el hermano también, todos Y entonces por el otro lado está Aurora Que fue con los dos hijos Con la de Jimena, Susy Y con el suyo, Nico Y entonces ahí se apareció Luis Y entonces aupando a los dos hijos Estaban jugando ahí, divirtiéndose toda la cosa Y entonces en eso ellos dos como que se ven Y ella, él le empieza a ofrecer a los niños helado Y entonces ella le ofrece helado caliente Y tal, y no sé qué Y entonces se le acerca y se besan Y cuando se besan se ve a Marlene Que los está viendo Por supuesto, siempre atravesada También después Jimena llama a Connie Y le dice que tiene que ir a los juzgados Porque le reabrieron un caso Que supuestamente estaba cerrado No puede ser y tal Bueno, Plutarco se queda con los hijos Y ella se va para allá Y entonces ahí se encuentra con Jimena Y resulta que no Que le abrieron el caso Y no sé qué y tal Pero quién es el abogado que abrió el caso Y cuando se encuentra con el abogado Es Iván, que es su ex Que por cierto se ve que le había llamado Justo cuando estaban jugando bowling Y dice, tú qué haces Que este te esté llamando No sé, será algo de trabajo Y entonces resulta que él también es abogado Y él era el ex que ella dejó en el altar Para casarse con Plutarco Y uno ni siquiera lo había visto Y entonces, bueno, no Que si me vas a oír otra vez Como me oíste cuando nos vimos hace 10 años Ese 5 años que fuiste para el baño Y no sé qué Bueno, no, tenía ganas de ir al baño Y tal, no sé qué Estaba toda nerviosa Después entonces vuelven a hablar Y le dicen, bueno, somos profesionales Vamos a arreglar esto con un acuerdo Y tal, no sé qué Bueno, vamos a ver Y tal Eso, bueno, eso aparece Pero después se ve con Remedios Emiliano no se fue Y no sé qué Y tal, no, a mí me vale madres No me importa Y no sé qué Y tal, ah, bueno Y tú, con eso que viste a Iván No, a mí tampoco me importa No sé qué Pero entonces Eso le muestra una cajita que tiene Con todos los recuerdos De la vida con Iván Pero una cantidad de cosas Ahí, periquitos y eso Y entonces le dice Wow ¿Sabes qué? Eso no es normal Guardar por 20 años eso A menos de que tú La persona pretenda Volver con ella No sé qué Y dice, eso es raro Y dice, no, tú crees No vale, es normal No te preocupes No sé qué Yo no quiero nada Nada, nada que ver Bueno Y después entonces Resulta que hay una reunión En el despacho Y que de las mamis y tal Y entonces ahí es donde Marlene le suelta a Jimena De que, bueno Yo vi a Luis No, nosotros nos estamos separando Tú no sabías Y no sé qué Y dice, ah, bueno Sí, debe ser por eso Que entonces estaba besando Con Aurora Esta, la chaparrita Que no sé qué Y tal Y dice, ah, sí, sí Coño Bueno, vamos a ver Más me te pincho Pero vamos a ver Dejen su comentario abajo Para saber qué les pareció Este capítulo Qué capítulo De qué serie Quieren que les comente Dejen su like Y suscríbanse Hasta luego